No se pesen ni girando Bien, gente, somos tres viejos Yo pago el lanzado para los tres que nos están viendo ahora Ah, genio no puedo ver Bueno, son platino cuatro, tres, dos, cuatro Eh, lol, no, no me deja ver Ah, somos dos Destop Somalia Sí, hijo de puta, vale Ah, tío, vale Capitán grande ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Buah, chaval, pero yo no empezaba ahora No empezó Se nos va a ir la gente de la stringvia ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Bienvenido a la quieta del invocador Con rapidez Sin aliento Si, yo recién venía perfecto, boludo Si, soy, soy, soy sentado Vale, y después terminamos Que atendiendo a guardia Como tú quieres No hay miedo Ayuda' que aún así que se nos dan el lojite de stream ¡Wiii! Druma, a saco de otra No, de saco de otra Sin aliento No tiene resistencia mágica de Cho'Gath What? Con rapidez Como tú quieras Como tú quieras Con rapidez Sobre los vientos Agua, agua, agua Agua Sobre los vientos Como tú quieras Con rapidez 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 Yo antes de empezar mate Te saco y lo repelajó mucho a mi madre Con rapidez Con rapidez Con rapidez ¿Será por esto? ¿Será por esto? Sí, se pone a adiviarlo Con rapidez 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 Bueno, está re venso, hermano Tiene runa de CD el puto, boludo ¿A qué se asusta? ¿En serio? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que cuando yo tengo ulti no hay más No tiene que ser muerto la ayuda con esta gente que se me ha lanzado acá Ya, 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 ya A ver No esta el posto no? El choker ¿Tienes okay? No, 70 segundos ¿Te lo gastaste ahora en la linea? Si, si boludo Pero no te rinde, boludo. Si vos traes TP y el otro no te rinde, te pierden la torre, boludo. Te peen vos, te llevas dos kilos, boludo. Si no tenemos torre, nosotras... A un dragón, boludo. Mirá, este huaso tiene, boludo, el... Tiene todo runa SD, hijo de puta, boludo. Todo SD, eh. No hay nada. No hay nada. ¿Se ve? No hay nada, no hay nada. La doble del amor a ganar. La puta que se me parió. Tracha sangrienta, bebedenigu. Se acabó. Y bueno, así es cuando te sacan miel Sobre los vientos Con facilidad Y bueno, que quiere decir, y cuando me vino a banquear me cago en la linea y bueno, me cago boludo Como tu quieras Otra vez boludo, que denso que sos hermano, la concha, que mal Con lo que ves Si boludo, ya se Poludo, me mata con la ulti Y si, negro, obvio No quiero tener que ser nada, que maldia Y si alguien no tiene mi arma, que ser nada que la verdad Han muerto un aliado Sobre los vientos Me cago la linea el puto de coso Ya después la cagué yo boludo y que el pecho Tome o O o o O o a o o o o o o o Bueno, saludos a todos los que nos están mirando, vamos perdiendo cuando ya llegan a la hora Ah, bueno, ya está Pero nada, ya perdimos Que suyo Ay! 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 Cuidado Ay! Ay! Cuidado Ay! 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 Ah, se fue boludo Tiene CD cada dos segundos boludo No boludo, quedate adentro なんといったら… eso es lo que no es bien con facilidad y 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 Se llaman, el resucciono. Ah no, no esta no, no esta no. Hacelo. No, 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 salvo, gasto todo. Apagate un segundo, vení, vení, sacate. Con rapidez. Bueno. No, 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 no. Sacaron la guardia ahí, boludo. Si, pero el Sinsaw es acá arriba. Si, y para eso mismo. Sin aliento. No, están allá. Voy, voy, voy. Voy, voy. Está dando todo, está dando todo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bien, 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 bien. Que vergas que son, boludo. No pueden ser tan chotos y asesinados por todo Pero se sacan varón, ¿por qué se mandan? No lo entiendo ahora ¿Dónde estás? Cuando tú quieres Hay que llegar al aid, pero otra no queda Es que... Ya estamos llegando negra y no estamos haciendo la diferencia Bueno, pero tampoco yo tan ganando, boludo, se que Tres Cuántas torres tiramos, boludo, nosotros tiramos dos No, no, no está bien No, no, no está bien La morgana está allá arriba Ah, sí, 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 la Morgana está hacia arriba ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Qué está? ¿Qué tiene? ¡Oh! Tiene mayo, ¿dónde ves esa choda? ¡Ah! ¿A dónde va? ¡Ay, hijo de puta! ¡Eh! ¡Vaya, algo más me van a tirar, boludo! ¡Sali, sali, sali! ¡Ah! ¡Pero, pido, pido! ¡Ah! 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 ¡Aguantelo, aguantelo, boludo! ¡Una W, algo! Vuelve Y eso que hice todo el pil que pude Ese de todas las tiendas Ese es lo bobo, flaco. Necesito farm, boludo Sobre los vientos Muy bien Con rapidez Porque si No 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 pelees 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 Pegale base No pelees 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 geopil Se van las cosas polvo Si Aberr No pelees No المut. y yo mate al veigar boludo, a mi no me digas nada yo mate al veigar boludo pero si tenés la puta puerta ahí dale dale pinta pelotudo yo me le tiré al grays boludo, otra cosa no hice eh al grays, al veigar boludo, yo me fui a seguir al veigar sacale la capa aunque sea voy boludo ¿le hicieron o no? ¿le hicieron o no? tengo tp igual eh dragón boludo no no me capo, me capo no lo dejó hacer absolutamente nada boludo ojo que quema boludo no, lo que me pega boludo ¿lo quemaste ese chabón? ¿lo mató? si fue el chabón un chabón ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No sacaron varón o no? ¡Oh sí! ¡Gracias! ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡Tal vez! WTF ¡Oh! ¡Lo que me pega boludo! Listo, 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 ya está Hay que prender boludo ¡Quick! ¡No! 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 ¡Tu de cada uno! ¡No, aquelornado! ¡No! ¡No! ¡No personal eso! ¡Ahad! ¡Váigen ahora mismo con el marcón! ¡No importan! ¡Tal vez en y después! Es que es cota, boludo Es que metes el sensor y tanquea al mismo tiempo, boludo Va, no tanquea tanto, pero se tanquea Con facilidad Está rico la jaula, nana, carita Que carajo saco, boludo, que carajo saco Y que tenes algo de daño Ah, que tenes pensado No se si es capa solar, boludo Si, capa, boludo Veigar, Morgana, Chogat Que se yo, boludo No, pero ya tengo apariencia Con rapidez Esto saco el cosito de lo... Lo que le pego, boludo Yo pensé que estaba buggeado eso Como tú quieres Si, pero lo sacaron porque estaba buggeado, boludo Está el Chogat acá solo Está dando más Empecemos a llamar el Chogat, boludo No, no vamos a pelear por el borbarón No vamos a cagar muriendo, boludo Ya está, dejalo Hay que defender, boludo La base La base, boludo Una puta charla No, no vamos a pelear Quiero aprovechar ¡Suscríbete! 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 Cuatro dos, vamos, ¿no? Ya está por ahí, creo Bueno, yo voy a seguir, bueno ¿Vas a seguir?